Hola, mi nombre es Daniela Aguila del programa de Ayudantes Docentes y en este vídeo les mostraremos una introducción a la alimentación en escolar y adolescentes en el contexto de una consulta nutricional. ¿Josefina López? Hola. Hola. Buenos días, pase. Ya. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela, yo soy la nutricionista del CESFAM y desde ahora cualquier consulta, pregunta que querés hacerme, lo puedes hacer. Y bueno, yo estoy aquí para escucharte y ayudarte ante cualquier cosa. Bueno, cuéntame, ¿por qué vienes a verme? Pucha, la verdad es que vengo solamente porque mi mamá obligó, porque me dijo que subí de peso. Ah, ya comprendo. Bueno, para comenzar te voy a hacer algunas preguntas para poder conocernos un poco más. ¿Cuántos años tienes? Eh, quince. ¿Y en qué curso vas? En primero medio. ¿Y te gusta ir al colegio? Eh, ay, sí. De hecho, este año me cambié de colegio y tengo nuevos amigos, así que igual estoy súper motivada. Qué bueno que tengas nuevos amigos. ¿Y con quién vives? Eh, bueno, yo vivo con mi mamá y con mi hermana mayor. ¿Y cómo te llevas con ellas? Eh, bueno, igual discutimos harto. O sea, es que mi mamá me trata como cabra chica, no me deja ir al mall. Y, pucha, igual yo encuentro que ella es exagerada porque yo ya estoy grande y a mi amigo los dejan ir y a mí no. ¿Y tú qué haces cuando tu mamá te dice que no? Eh, pucha, igual la verdad es que siempre le termino mintiendo. O sea, le digo que voy y no sé, para otro lado y en realidad me escapo con mi amigo al mall, pues no me queda otra. ¿Y cada cuánto vas más o menos con tu amigo al mall? Eh, como dos veces a la semana. O sea, los viernes sí o sí, vamos. ¿Y por qué vas tanto? Eh, pucha, porque nos gusta comer hamburguesas, tomar helado. En realidad aprovechamos las ofertas que hay siempre. Ah, sí. Es rico comer esas cosas, a mí también me gustan. Pero hay que tener ojo con esas cosas. Comerlas mucho, todas las semanas, tampoco es bueno. Eh, pucha, es que igual a mí me gusta mucho. Aparte lo pasamos súper bien con mis amigos cuando salimos a comer. Y además las cosas que compramos son súper baratas. Y me alcanzo súper bien con la mensaje que me da mi mamá desde que me cambié de colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!